Mi estrella, mi estrella siempre fue Carlos, un fenómeno, y estaba Carlos, un monstruo, pam, 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 yo cuando era pequeño siempre, siempre llevaba la camiseta de Carlos, una estrella, para mi Carlos, Carlos Muñoz, mi hijo de todos es Carlos Muñoz, que es delantero, simplemente era el número uno, a mi me gusta muchísimo este chaval, cholo, sin vuelta de ojo, juega muy bien. ¿Quién necesita estrelles teniendo a Carlos y Cholo?